Me dijo que le habían pegado un tiro, que se estaba muriendo, contó este domingo el esposo de Lourdes Espíndola, la policía de 25 años que recibió un tiro en el cuello mientras esperaba un colectivo en la localidad bonaerense de Ituzango, la mujer le mandó ese mensaje a su marido minutos después de haber sido baleada. La policía de Espíndola La que intentó defender a su papá de un robo, lo único que quiero es que se arrepientan, quiero que me llamen y me digan por qué hicieron esto, dijo entre lágrimas el hombre, que también es policía del comando de patrullas de Moreno, como Espíndola, Altamirano se refirió también al estado de salud de su mujer, con quien tienen un chiquito de 6 años. Hay que esperar. Necesita sangre, necesita un milagro, indicó, el caso fue el sábado a la tarde, luego de prestar servicio en la estación de peaje Quintana, en la autopista del oeste, Espíndola esperaba el colectivo para volver con su familia cuando fue abordada y recibió un tiro en el cuello, según las primeras versiones, habrían sido dos hombres en moto los que la asaltaron y se llevaron solo su arma reglamentaria. Lourdes Espíndola, tiene 25 años, iba para la casa de mi mamá, porque me estaba esperando ella con mis hijos. Mi hijito le mandó un mensaje y le puso, Lourdes, dale que te estamos esperando, vení, explicó Fernando en un profundo estado de angustia. Mirá también golpe en la autopista, recuperaron un camión cuando lo iban a vender. Fernando estaba enojado, dolido, triste. No me dijeron nada, me tienen en bolas a mí, a mi familia, a mi suegro, a mi suegra. Nadie se hace presente acá, dijo antes de mandar un mensaje a la gobernadora María Eugenia Vidal y al presidente. A partir de hoy no soy más policía, luego, según las fuentes, el jefe de la policía bonaerense, Fabián Perroni, visitó a Espíndola en el hospital Posadas para ponerse al tanto de su estado de salud y allí pudo hablar con Altamirano, y contenerlo.